Al Centro Especializado Ambulatorio Héroes de Playa Girón, un hospital de cuya reinauguración se cumple este 4 de septiembre, 13 años, llegó el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Explicó su directora, Vivian Chávez Pérez, que tras asumir durante dos años la atención de los pacientes graves por COVID-19, se ocupa de niños sospechosos o confirmados al dengue, mientras retoma paulatinamente su programa quirúrgico en nueve salones para cirugía menor y ginecológica, que alivia la carga del Hospital General Dr. Gustavo Alderguía Lima, del que es Centro Anexo. Una remodelación permitirá instalar 15 riñones artificiales donados por la organización Cuba-Francia Cooperación, que junto a los 15 ya existentes permitirán extender a cuatro turnos las diálisis de 120 pacientes que padecen en cienfuegos de enfermedad renal crónica. Una planta de tratamiento de agua con un costo de 54.000 euros se instalará aquí en octubre próximo para dar vitalidad a los nuevos equipos. Necesitemos esta bella e importante institución de salud, donde se combina la calidad del servicio, la profesionalidad y el buen trato de su colectivo hacia los pacientes y la innovadora concepción de este tipo de servicios de salud. Aquí está presente también la cultura del detalle. Me atrevo a afirmar que así deben ser todas nuestras instituciones de salud. El presidente cubano visitó el Barrio de los Artistas, un edificio que se remodela en el centro urbano de la ciudad capital como sede de la Asociación Hermanos Saís. La 14 edición de La Cruzada en las Montañas, giras por los barrios y festivales de música alternativa forman parte del quehacer de los jóvenes artistas que tendrán cabida en la nueva instalación. Allí disfrutó del proyecto de Nelson Valdés y Marcos David Fernández Brunet, que una introva e improvisación. A su salida, Díaz Canel dialogó con habitantes del Centro Histórico a propósito de esta visita, víspera de la conmemoración del aniversario 65 de la sublevación armada popular del 5 de septiembre de 1957. Y contentos de estar aquí, una ciudad que siempre enseña sus potencialidades, su talento, su cultura, su educación y también su cariño. Gracias a ustedes. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.